Dios nos dio manos para trabajar, Dios nos dio pies para caminar, oídos para escuchar a los pajarillos cantar. Dios nos dio manos para trabajar, Dios nos dio pies para caminar, oídos para escuchar a los pajarillos cantar. No sería bonito si tomamos un momentito para decir, gracias oh Dios por la alegría de vivir. Dios nos dio ojos solo para vivir, las flores del jardín podemos oler, voz para cantar, hablar o reír. No sería bonito si tomamos un momentito para decir, gracias oh Dios por la alegría de vivir. Dios nos dio manos para trabajar, Dios nos dio pies para caminar, oídos para escuchar a los pajarillos cantar. No sería bonito si tomamos un momentito para decir, gracias oh Dios por la alegría de vivir. Por la alegría de vivir.